Bueno, la realidad es que en La Falda estamos trabajando por una construcción de cambios, por eso es que justamente hacemos el lanzamiento de la mesa aquí en La Falda, es todo un mensaje, la primera elección del 2019, lograr una lista del consenso, que no es poca cosa, el radicalismo, creo que por lo menos desde que yo tengo uso de razón, nunca fue una elección sin tener una interna previa, hoy ya los cuatro núcleos han apoyado a Jaber y como digo, queda por delante solamente la instancia de la alianza, la cual, bueno, la estamos trabajando, la realidad es que la fecha para constituir la alianza formalmente, 60 días antes de la elección, generalmente esos acuerdos se dan sobre el filo, así que bueno, nosotros como siempre te dije, yo no cambio en un ápice mi postura, o sea, nosotros estamos trabajando como pro por una idea de ciudad, con equipos técnicos y venimos a desarrollar un trabajo ya por más de 6 años, que nosotros queremos que ese trabajo se vea plasmado en lo que son las nuevas plataformas, las nuevas propuestas de Cambiemos, estamos en un diálogo, hubo en su momento algún, hubo mucho diálogo, hubo un principio de acuerdo, el cual no prosperó, y bueno, y hoy estamos, como te digo, nosotros trabajando por ahí, más en lo que es esta idea de ciudad que tenemos dentro del PRO, el radicalismo también está trabajando, también estamos con conversaciones dentro de Cambiemos, estamos convencidos que vamos a llegar a buen puerto, pero todavía, digamos, lo que es la alianza no está firmada, también hay otros actores como el Frente Cívico y el ARI, que también tendrán sus pretensiones y sus cosas, así que creemos que en esto hay que ser muy, como te digo, muy abiertos, muy democráticos, y que primen, como te digo, los valores siempre de la nueva política, lo que es hablar de ideas, de propuestas y de efectividad de lo que es la administración pública, así que nuestra idea va por ese lado. De cualquier modo, ahora, bueno, hoy estoy más con un perfil, digamos, departamental, en el cual, bueno, decir que departamentalmente estamos trabajando para que ese consenso llegue a buen puerto, realmente el trabajo que estamos haciendo con Bruno, con Oscar, con la gente de la UCR, mira, muchas reuniones, mucha armonía entre nosotros, realmente escuchándonos y poniendo por delante, como te digo, todos los mecanismos para que sean resguardados los, como te digo, que cada dirigente de Cambiemos, más allá que sea del PRO, del Frente Cívico o del ARI, tenga, o de la UCR, digamos, tenga las expectativas que tenga y esa expectativa sean genuina y sean resguardadas, digamos, mediante encuestas sanas, o sea, encuestas de Cambiemos, donde sean realmente, digamos, creíbles porque sean respaldadas por el departamento. Estamos buscando nosotros dar respaldo a todos esos procesos, a los procesos de encuesta, a los procesos de selección de candidato, a los procesos de diálogo, para que realmente poder trabajar de una manera mancomunada y llegar, digamos, a una alianza, como te digo, genuina y que tenga objetivos, que tenga metas. Ese es lo que estamos trabajando, como te digo, departamentalmente y es lo que vamos a venir a anunciar ahora, lo que queremos es volcar a la falda, que es el primer desafío que tenemos. Bien, ¿qué dicen esas encuestas en cuanto a la posibilidad de tener un viceintendente que venga del ALE del PRO? Bueno, nosotros tenemos encuestas. Hoy, bueno, Javier ha hecho sus propias encuestas y nosotros como PRO hemos hecho nuestras propias encuestas. Acá yo creo que el paso que sigue es, entre todos, buscar una encuestadora y, bueno, como siempre se dice, políticos, el que gana conduce, el que lo sigue en los números acompaña y buscar, digamos, un método, digamos, que sea lo más sano posible. Nosotros tenemos nuestras propias encuestas donde tenemos dirigentes que tienen muy buenos números. El caso de Juan Dillet, el caso de Tato Tavares, el caso mío, el caso de mi padre. Los cuatro tenemos muy buenos números. Y la UCR también tiene sus encuestas. El tema, como te digo, siempre está la coseta de que las encuestas le dan bien al que la hace. Nosotros hoy, como te digo, creemos que si es una alianza seria, tenemos que conversar desde la cabeza hasta el último puesto de la lista, todo. O sea, no, acá hoy Javier sería un precandidato de Cambiemos, yo también sería un precandidato de Cambiemos y pueden haber otros muchos precandidatos de Cambiemos. Y como te digo, hasta el 17 de enero, que es la fecha para firmar la alianza, quedan tres meses, donde cada uno de esos precandidatos va a ir haciendo un trabajo. Hay que hacer una medición. Y ahí eso es lo que tiene que determinar quién es el candidato, quién acompaña y para abajo. Esto de que las candidaturas surjan por quién hace más ruido o por quién tiene el peso de la historia, creemos que hoy en día eso tiene que quedar de lado y que sí tienen que surgir, como te digo, mecanismos sanos, saludables. En esto, ¿qué es una alianza? Recordemos eso, que esto es una alianza donde los cuatro partidos ponen la firma y se comprometen a trabajar en pos de lo que viene. Entonces, ante esa situación, nosotros, como te digo, queremos procesos claros. Y eso es lo que estamos trabajando en el departamento. Por esto es muy importante lo de este sábado, porque como departamento le vamos a dar esos recuerdos a todos los dirigentes de los circuitos, de que van a ser escuchados, van a ser tenidos en cuenta y que definitivamente el proceso tanto de selección de candidatos como de conformación de la alianza va a ser un proceso sano y donde van a haber reglas del juego claras. Eso es lo que nosotros queremos transmitir. Y en la falda, bueno, estamos en la instancia del diálogo, que como te digo, falta muchísimo diálogo por delante, falta mucha tierra para cortar. Y en definitiva creo que, bueno, que están pasando, como te decía el otro día, cosas todos los días. Lo del Dani Baroli, bueno, a todos nos golpeó. Realmente el Dani es un amigo en el cual yo confío y creo que es un grandísimo dirigente. Y bueno, y cosas como esas... Si tuvieras que resumir qué pasó con lo del Dani Baroli, porque ya se hizo público, salió por la radio este sábado. Pero desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ocurrió? Sí, yo confío en Daniel. Creo que lo que pasó estuvo claro. Presentó facturas fuera de término. No sé, digamos, en el resto de las áreas cómo se presentan las facturas ni cómo es el mecanismo, pero yo creo que fue un error de forma. No creo que en ningún momento te den duda la honorabilidad de Daniel, el trabajo que viene haciendo políticamente, que es muy fuerte. O sea, Daniel realmente le cambió el perfil a la área de deporte, hizo mucho trabajo. Si bien algunas cosas yo las comparto y otras cosas no, porque algunas... Pero sí creo que el trabajo de él fue un trabajo muy importante, que le puso muchísima pila, muchísimas ganas. Entonces yo creo que hoy estamos... Se condena un dirigente por un error de forma. Cuando nosotros venimos viendo de estos cuatro años que han pasado, todas las semanas errores de ese tipo. Nosotros estamos convencidos, digamos, de que Daniel es un muy buen dirigente. No sabemos también la información y todo. O sea, es como que se vio todo como un armado en contra de Dani. Que bueno, muchos dicen que salió de adentro del mismo espacio. O sea que yo creo que eso, el que lo sabe con certeza es Daniel, pero me parece que Daniel tendría que recapacitar su postura y tendría que volver a trabajar, porque nosotros la verdad que estábamos encantados de trabajar con él y nos parece un muy buen dirigente. O sea, yo creo que más allá de que hoy él haya decidido dar un paso al costado como funcionario, tiene que seguir en la construcción política, porque vos fijate, acá con Bruno, los dos somos gente jóvenes y que estamos hoy trabajando, digamos, en el departamento amalgamados con gente que también tiene experiencia. O sea, yo creo que hoy los cuadros jóvenes son el futuro y somos los que tenemos que empezar a ganar experiencia en trabajo para lo que son los armados que vienen y el futuro de la localidad, de la provincia, de la nación. Y por eso es que nosotros hoy en día venimos con otra cabeza, otras ideas amalgamadas con la experiencia. Creemos que es lo que se genera, digamos, la propuesta realmente que tiene todos los sectores contemplados. Así que bueno, lo de Daniel, como te digo, una lástima, pero bueno, yo ya lo hablé con él muchas veces, estamos hablando todos los días y ojalá que recapacite, que se sume, que también es un grandísimo candidato. O sea, nosotros cuando lo medimos a Daniel, es un dirigente que tiene muy buenos números y realmente puede aspirar a cualquier tipo de cargo. A mí una vuelta, yo leí un libro ahí que tenía que ver con las cuestiones políticas que decía eso, justamente, que el que se destaca, el que saca de la media, después viene el palo, porque es como que de eso se trata la política antigua. O sea, puede ser que venga por ahí, o puede ser que simplemente haya sido, como te digo, un error de forma, el cual, bueno, por algún motivo tomó este estado público. Pero bueno, yo creo que Daniel no tiene que pensar en eso, tiene que seguir adelante. La gente de La Falda sabe quién es. Acá nos conocemos todos con nombre de apellidos, todos conocemos el pasado, el presente, y lo que podamos dar para el futuro de cada uno de los dirigentes. Así que alentar lo que siga, a que siga en esta construcción, más allá de radicalismo, pero que él siga como Daniel Baroli, que es como la gente lo conoce, como la gente lo reconoce.